Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual te voy a explicar la nueva experiencia que tiene Facebook en la parte de anuncios y también aprovecharé para decirte cuál es la nueva forma de hacer una prueba AB. Ok, recordemos que la prueba AB es una prueba de control, una prueba de campo, con la cual vamos a poder probar diferentes variables y en este caso, en este ejemplo, yo te voy a mostrar cómo probar la variable de público, cambiando la imagen, cambiando el link y cambiando el texto de manera personalizada. Quédate conmigo, está bastante rebuscada esta nueva experiencia, yo ya lo hice, todo lo que vas a ver van a ser simplemente ejemplos. Aquí ya tengo yo la mía creada y pues bueno, vamos entonces a ver esta nueva experiencia. En este caso, vamos a utilizar una estrategia sencilla, vamos a utilizar la estrategia de interacción, simplemente para el ejemplo, ¿verdad? En la anterior estábamos viendo tráfico, pero tiene muchas variables. Bueno, una de las cosas que ha cambiado aquí en la experiencia de interacción, por ejemplo, es que, bueno, en general, antes te aparecía una pantalla completa y ahora solamente tienes un cuadro de diálogo que te salta y te hace preguntas diferentes. Si se acuerdan, antes aquí estaba la prueba A, B y había otras cositas, ya no están aquí, ¿ok? Ya no van a estar disponibles en la creación del anuncio, tenemos que, por eso estamos aquí, viendo esta nueva experiencia. Y bueno, pues aquí sí me pregunta que qué tipo de interacción quiero recibir, interacción con la publicación, si quiero likes de la página o quiero respuestas a eventos, esto también es nuevo, antes no me preguntaba eso. Y bueno, pues vamos a dejarlo en interacción para el ejemplo. Ya me da también la opción aquí de agregar los tres nombres, tanto de la campaña como del conjunto de anuncios, como el nombre del anuncio. Esta parte sí me gustó porque hay muchas veces que se nos olvida poner estos datos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el nombre de la campaña, ese ejemplo. Acuérdense que en el nombre del conjunto de anuncios es bueno poner el nombre del público que asignamos para acordarnos con qué público estábamos trabajando. En este caso yo simplemente voy a poner este público ejemplo para irnos un poquito más rápido. Y aquí en la parte del anuncio, pues anuncio ejemplo. Aquí la primera vez que yo pasé por este proceso me pregunté mucho, pues cómo iba a saber el sistema, cuál era el otro nombre del conjunto de anuncios, porque pues en este caso es lo que yo voy a probar. Y pues antes se hacía de una manera diferente y lo hacías directo. Aquí para poder hacer una prueba A-B, lo que encontré es que tienes que crear un anuncio completamente desde cero y hacerlo completo hasta el final. Para que ese anuncio haga la función del anuncio de control o el ancla, ¿no? Entonces ya saben que siempre que hacemos un experimento, pues tenemos una que es de control. Y aquí lo que nos está pidiendo es que seleccionemos que esta campaña original va a ser la de control. Entonces, bueno, aquí me regresa, pareciera que la experiencia se repite. Viene la misma información. Aquí yo tengo que marcar que va a ser una prueba A-B. Y bueno, pues aquí está marcado, ¿no? Ok, de igual manera, yo aquí la primera vez esperaba que me saltara alguna especie de diálogo en donde me fuera preguntando, pues, cómo se iba a llamar la otra variable, qué íbamos a hacer con esa prueba de control. Pero no, solamente me pide que lo marque y continúe con el anuncio de manera normal. Aquí pues yo voy a poner el público, el presupuesto y todo eso. Digo, ahorita lo voy a hacer, pero al final lo desactivo, no pasa nada. Seleccionaré un público, que de hecho ya tengo el público guardado como ejemplo. Les recomiendo mucho otro tutorial que tengo en donde hablo específicamente sobre esta parte de segmentación. Aquí solamente estamos configurando de manera muy rápida un anuncio para que haga la función del ancla. Y bueno, pues lo dejamos cuatro días en la de control para hacer la prueba. Aquí igual el anuncio ejemplo. Vamos a dejar mi página. Si la regamos, que sea en la mía. Y bueno, aquí me dice que tengo que seleccionar una publicación existente. Como la experiencia anterior, voy a seleccionar, bueno, no sé, esta. Ok, trae otra descripción. Es otra imagen completamente diferente. Que esa es la variable que estamos viendo, ¿no? Que podemos cambiar la imagen, podemos cambiar el link, podemos cambiar lo que queramos cambiar. Pero solamente lo que no vamos a cambiar es el público, que eso es lo que queremos probar. Y las variables que tengo son, pues en sí, el anuncio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. No tengo aquí pixel ni nada por el estilo. Simplemente vamos a darle clic en publicar. Y hasta ahorita no hemos configurado la prueba AB. Si se fijan, parece ser todo normal. Ya puse mi anuncio y todo. Y la prueba AB sigue sin aparecer. Hasta este momento, aquí ya me está diciendo, continúa configurando la prueba AB. Entonces, ahora si se fijan, esta parte de la experiencia está afuera. Afuera de toda la herramienta de la creación del anuncio, está donde vemos las estadísticas y la información. Ahora sí, aquí ya me va a permitir seleccionar la variable. Aquí me está diciendo que la variable puede ser edad y sexo o puede ser un público guardado. Pero yo lo que quiero es que mi variable sea otra imagen y otro texto. Y si se fijan, está en gris. Quiere decir que no lo puedo seleccionar. Tengo que hacer esta opción que dice aquí personalizada. Entonces, en esta opción me va a decir que tengo que crear otro anuncio. Tengo que duplicar esta campaña para poder ponerlas a prueba una contra la otra. Esto es importante porque esto no pasaba en la experiencia anterior. En la experiencia anterior, tú simplemente creabas los anuncios en la misma herramienta y sencillamente podías irte directamente a completar y ya estaba la prueba creada. Ahora no. Ahora tenemos que, si queremos hacer una prueba, en este caso cambiando la imagen y cambiando el texto, tengo que duplicar mi campaña. Crear todo de otra vez como si fuera desde cero. Si se fijan, me regresa otra vez a la experiencia. Entonces, yo tengo que, aquí puedo cambiar otro anuncio completamente diferente. Esto es completamente nuevo porque puedo cambiar el presupuesto, puedo jugar con otras variables que antes no podía. Puedo jugar con fechas, bueno, pues obviamente el público, que en este caso es lo que queremos probar. Y pues con optimización y literalmente con todas las variables que tienen los anuncios, cosa que antes no se podía. Aquí solamente voy a cambiar la publicación. Es un ejemplo. Ya ustedes se tomarán el tiempo de hacer esto de manera ordenada, ¿verdad? De cambiar bien los copies, de cambiar bien las imágenes dentro de su estrategia, cambiar bien los links y todo lo que conlleva. Pero aquí yo simplemente es un ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan hasta aquí, le voy a dar clic en publicar. Tuve que crear dos campañas. Y aquí una situación interesante es que la prueba AB se hace sola, ¿ok? Aquí, al haber creado este otro anuncio y haberlo marcado como algo especial, automáticamente en la primera campaña, ejemplo, ya tengo el símbolo de la prueba. Entonces, estas dos están... Aquí está mi ejemplo, perdón, y por acá debe estar la copia del ejemplo. Acá está. Ejemplo, copia, perdón. Y bueno, pues aquí está. Esta está en revisión y es la pareja de la prueba AB de este ejemplo. Entonces, como se podrán dar cuenta, realmente es una experiencia bastante diferente. Aquí ya la desactivé, pero fíjense, la copia no se desactivó. Tengo que hacer la desactivación de las dos si quiero cancelarla por alguna situación. Pues bueno, bastante interesante cómo cambió toda la experiencia de la prueba AB. Y bueno, pues espero que este video tutorial les haya servido mucho. Y cualquier duda, ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales, como OficialCesimadero. Tengo Facebook y en Instagram. Y bueno, pues por aquí también, si me escribes alguna pregunta, con mucho gusto te la puedo responder. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.